Mary Grace Banquet Hall, en el barrio de Belmont Cregan, localizado en el 3139 North Central Avenue. Salón disponible para tu próximo evento, como bodas, quince años, noticios y baby showers. Ofrecemos servicio de comida familiar. Llama para hacer tu reservación ahora, 773-205-7890. Mary Grace Banquet Hall. Hola amigos, mi nombre es Katrin Piajo y estoy en la casa de Planeta X Life en María Bonita Show. Este es el número 39. Y estoy con mi compañera Liliana. Y el tema de hoy es de la moda para niños y también de la adopción de animales. Katrin, ¿sabes algo de la moda para las niñas? Sí, yo sé una cosa que es importante, que la moda depende en un día, porque si un día está muy frío, no puedes usar shorts o chanclas. Pero si está muy caliente, no puedes usar una chamara y botas. Y tienes que saber cómo va a ser el día. Y también tienes que saber que no puedes ser tan destapada, porque si está tan destapada, no se va a ver bien, porque solo somos pequeños. Y tú, ¿qué sabes? Yo sé que ya en estos tiempos has estado usando mucho floreado, porque ya empezó casi la primavera. Y también no te tienes que estar poniendo cosas que no te sientas como cómoda, porque te tienes que poner algo que te sientas cómoda. Porque no puedes usar algo que te pica o algo. Porque si no, no vas a estar cómoda en todo el día. Ajá, y eso es muy malo. ¿Y qué tú sabes de adoptar animales? ¿Adoptar animales? Ajá. Yo opino que tienen que adoptar animales, porque hay muchos animales que sufren como estando ahí en una jaula encerrados. Y también hay unas personas que compran a los animales nada más por negocio. Ajá, y eso es muy malo. Sí. Y Katherine, ¿tú has mirado como gatitos o animales que están en la calle? Bueno, sí. Yo tengo que decirte que mi gato estaba en la calle, pero mi vecina lo encontró y los dieron a nosotros, porque ella tenía muchos animales y no podía tener muchos más. Solo les dio. No lo vendió, no lo dejó ahí. Solo les dio a nosotros, porque sabía que amábamos animales. Katherine, ¿sabes que yo y mi mamá a veces cuando miramos un gatito cuando está muy frío afuera, lo llevamos a donde los venden para que los cuiden, porque está muy frío y yo opino que ellos sufren, porque ellos también tienen sus sentimientos. Eso es muy importante, que los animales también tienen sus sentimientos, porque son como nosotros, porque tienen sus sentimientos y tienen familia, los animales, y no me gusta cuando los matan. A mí no me gusta cuando los matan, porque matan solo para comida y no piensan lo que están haciendo. A mí, yo también, a mí me encantan los animales. Yo tengo, en mi casa tengo como un cotorrito, está chiquito, y un perrito, hasta tengo como una gallina. Ajá, yo tengo un gato y también tengo dos gallinas y un, yo tengo tres gallinas. Uno de ellos son, todos los, bueno, tenemos gallinas y nosotros les usamos gallinas y todos los animales, también los gatos, también los perros, todos los animales. Katherine, ¿tú has ido a México? No, yo nunca me fui a México. En México hay como muchos animales y está muy bonito en México. Y yo, a mí me aman los animales. ¿Tú? ¿Y tú? Yo también. Porque los animales siempre están ahí. Y yo tengo una pregunta para ti. Si tú tienes animales, bueno, yo sí, como tú también, también. Y yo sé que los animales siempre, nunca vas a sentir como si no hay nadie y que no hay nadie ahí porque siempre va a estar tus animales. Sí, tú también sabías, Katherine, que hay niños que están como enfermitos y cuando tienen como animales, los niños le llaman la atención mucho a los animales y juegan con ellos y se sienten mejor. Ajá. ¿Sabías eso, Katherine? Sí, sí. Y yo sé también que los animales, a veces, casi como perros, unos perros que están como ahí y están trained y todo, pueden ayudar a unas personas que no pueden ver. Y los perros pueden ayudarlos. ¿Sabías eso? Sí. Ajá, porque los animales son inteligentes, también como nosotros. Ajá, porque los animales son buenos, muy bien. ¿Y tú piensas eso también? Sí, también yo les quiero decir que si miran a un animal en la calle, que los agarren y también que los demuestren mucho amor. Ajá, porque eso es muy bien de hacer. Si tú ves un animal que solo está ahí sin nadie, está frío o algo, y tú puedes, incluso si tú no puedes, como siempre tenerlo en un pet, tienes que verlo, tienes que agarrarlo y darle comida y después ver a un lugar que le puedes, que le puedes estar ahí y le puedes dejar, pero tienes que ver que es bien ese lugar, que no va a hacer maldad a ese animal, o no va a vender los animales, como vender solo para negocio, o no, como, o nada, como, algo así como matar o hacer algo a los animales. Solo tienes que ver que dicen que es bien ese lugar, porque tienes que ver en lo que, en donde le llevas, porque tienen que estar muy bien y personas tienen que gustarle a ese lugar. Sí. ¿Y tú tienes algo más que, que quieres decir de animales? Pues que los cuiden mucho y que no, no los hagan sufrir, porque ellos también tienen sentimientos. Yo pienso igual que tú, Lili. Yo pienso así también, porque, porque yo, porque yo creo que tú y yo tenemos un corazón para animales. Entonces, y mi mamá y toda mi familia tiene ese corazón. ¿Tienes unas redes sociales para que te puedan buscar las personas? Sí, yo tengo un Facebook que se llama Catherine Piajo y un YouTube que se llama Catherine Piajo. Y yo también en Facebook, me llamo Liliana Reyes, María Bonita. ¿Y tienes otras redes sociales? No. ¿No? Ah, ya solo tengo. Y esto fue el semestre de hoy. No se nos vayan. Bye. 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 Tomatillos Taco Bell. Located in the heart of Chicago, 2943 Worth Staving Park Road. Try our chile relleno dish, steak tostada, taco dinner, nacho supreme created your way, tortas, our great burritos, and don't forget our awesome taco salad, and our traditional plates. Cook daily with our fresh ingredients and unique flavors. Come and visit us at Tomatillos Taco Bell, 2943 Worth Staving Park Road, where we'll always serve you with a great smile. Mary Grace Banquet Hall, en el barrio de Belmont Cragen, localizado en el 3139 North Central Avenue. Salón disponible para tu próximo evento, como bodas, 15 años, bauticios y baby showers. Además, ofrecemos servicio de comida familiar o buffet mexicano. Llama para hacer tu reservación ahora, 773-205-7890. Mary Grace Banquet Hall. El Manel's Technology School, ubicado en el 3034, al west de la Devon Avenue. La escuela de uñas, peinado y maquillaje que está revolucionando en Chicago. Te invita a inscribirte y aprender peinado y maquillaje para quinceañeras y bodas. Además, manicure, pedicure, gel, acrílico, encapsulado y 3D. Clases mañana, tarde, noche y fines de semana. Terminando preparada para tu examen del estado. El Manel's Technology School. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí de nuevo su amiga Araceli saludándoles desde Planeta X Live. Arrancamos con lo que es María Bonita Show. Nuestro programa número 39. Estoy aquí contentísima. Tengo un súper invitado por segunda vez. Como te dije cuando ya estuviste aquí, que quería que regresaras. Y así fue. Bienvenido, Ronald. Gracias, gracias por la invitación de nuevo. Me siento muy honrado de estar aquí junto contigo, ¿verdad? En esta oportunidad ya veo que ya tienes 39 programas, o sea, que es algo bien importante que sigue creciendo y se sigue extendiendo, lo cual me alegra muchísimo por ti y por la organización de María Bonita también. Así es, bueno, quiero darle un poquito más, una bienvenida más amplia a nuestro diseñador y quien es el asesor de imagen, que es Ronald Rodríguez. Este, es un diseñador muy conocido aquí en la ciudad de Chicago. Muchísima gente que nos está viendo sabe que lo han visto a él en Latino Fashion Week, que diseña, es una gran evento que pasa cada año aquí en Estados Unidos, en Chicago. Y cuéntame un poquito más acerca de lo que es Latino Fashion Week para la gente que no sabe. Latino Fashion Week es una plataforma para los latinos, especialmente los diseñadores latinos, el presentar su diseño, ¿verdad? Es alrededor del mes de octubre y pues ya se ha extendido a diferentes, ya es el Latino Fashion Week, Chicago, es en Dallas, es en Miami, es a diferentes otros estados de Estados Unidos porque se ha podido extender. Y lo importante de esto es que nos da la plataforma para los diseñadores latinos en mostrar, ¿verdad?, hacia la comunidad americana las raíces de nosotros como latinos y como nosotros les prestamos por el medio del fashion. Ok, qué bonito y es yo creo que una gran trayectoria ya que tú tienes en todo esto y yo me siento orgullosa de tenerte aquí y estarte entrevistando porque eres una persona grande en el área del diseño y todo esto. Entonces, para la gente que no te conoce, yo les invito a que te sigan, te conozcan, te contacten. He visto, yo te sigo mucho en tu página y veo los diseños que has hecho, vestidos hermosísimos que tienen que ir ahí a tu página. Más al ratito la compartirás para que te vean ahí todos los diseños. Gracias. Este, aparte de tu trayectoria también, cuéntanos un poquito acerca de todo lo que viene ya en esta primavera. Bueno, es primavera pero parece invierno. ¿Cómo estamos con este clima aquí en Chicago? Pues, lamentablemente, exacto, para Chicago todavía seguimos en invierno. Se espera todavía inclusive que neve, ¿verdad?, al final de esta semana. Pero las tendencias que vienen para primavera y verano 2018, lo que vamos a ver mucho son los colores pasteles. Lo que es el color lavanda, lo que es el color rosado, mayormente, lo que es el color blush, el rose gold. Es para los que son los trajes de noche, es lo que más viene ahora mismo, esos colores pasteles. Viene también las lentejuelas. Viene muchísimo otra vez el brillo de las lentejuelas. Viene para quedarse y este año vino con más variedad, viene con más diseño, más texturas, diferentes patrones de diseño en lo que es las lentejuelas. Inclusive, también se puede usar para nuestro diario vivir, o sea, durante el día, si usas unos colores pasteles. O sea, que se está viendo esa tendencia que va a venir un poquito más alegre, más viva. O sea, que algo para Chicago cuando se acabe el invierno por fin, pues, por lo menos pueden usar lentejuelas en los tops. Y les puede dar un poquito de alegría, ¿verdad?, cuando salgan a la calle. Los pantalones cortos. Vienen otra vez los pantalones que yo llamo los que son tres cuartos, que no son ni muy cortos ni muy largos. Exacto. Que son un poquito tubiados. Las faldas pencil skirt. Eso también viene mucho de moda. Vienen las transparencias. Todavía siguen las transparencias de moda. Es algo que vino y todavía, pues, va a seguir continuando, ¿no? Con lace, ya sea con tal vez un top que sea un poquito fluido, pero que sea transparente debajo de un tan top. Es algo que se va a utilizar en esta primavera-verano. Las faldas, para las que les gustan las faldas con vuelo, lo que viene son las faldas con las layers, con las capas. Es mucho lo que es el tulo entrecortado, que tenga ese movimiento, esa flexibilidad, esa, ¿cómo se dice? Ese movimiento, ¿verdad?, que cuando ya uno va caminando. Es algo bastante alegre. Yo digo que es por lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en nuestros tiempos. Y es una forma de la gente puede expresarse más positivamente. Oye, ¿y siguen las estampadas, los vestidos con flores, blusas y todo eso, o esto ya pasó? Las flores, obviamente, siempre para primavera-verano vienen, pero lo que viene más para primavera-verano son los cuadriculados. Son los cuadriculados pequeños, cuadriculados grandes, las tonalidades pasteles. También lo que viene mucho son los multicolores. Cualquier cosa que sea tipo arcoiris, que tenga muchos colores. En franjas también es algo, ¿verdad?, que viene mucho de moda ahora en esta temporada, especialmente las líneas diagonales. Eso es lo que va a venir también en esta temporada, que ayuda muchísimo a las personas, ¿verdad?, que si son llenitas, pues hacer diagonales, pues tal vez les da una mejor silueta, ¿no? Y en cuanto a estilos, también lo que he visto, y no sé si a lo mejor lo que hay, lo que uno ve en YouTube y eso no será lo que está actual. Lo que he visto que es mucho las blusas que son, ¿cómo les llaman?, ¿al hombro aquí? Sí, las off shoulders, pero ya exacto, ya lo que viene el año pasado empezó esa tendencia, pero este año vienen ya con más transparencia. El año pasado era tal vez un poquito más sólido, es más off shoulders, este año es más para tú mostrar, pero completamente tu body. Sería tal vez usar un thumb top o usar algo que sea más o menos como un corset strapless y te pones esa blusa con totalmente transparente o citrus por encima para dar ese look de transparencia en toda la persona. Así es. ¿Algo más que quieras agregar con eso de la moda de lo que es primavera, verano? Algo que me gusta mucho porque yo soy de las personas que gusta ver a la mujer en tacones. Este año ya los flats ya se están yendo, ya es pase. O sea, ya es hora de volver otra vez a usar los tacones, no los tacones altos que estamos acostumbrados a ver, pero lo que son los tacones de dos pulgadas, los tacones anchos, sandalias con tacones anchos. Inclusive ahora vienen unos tenis que vienen con un poco de plataforma también, que es algo que está viniendo de boda, lo cual me gusta porque ya yo estoy cansado de ver las muchachas con los flats. Es hora que también la mujer vuelva otra vez a usar el zapato con tacón que le da más estilización a su silueta, ¿verdad? Y se ve inclusive más elegante. Y sí, es cierto, fíjate que me da gusto, me alegra que ese zapatito ya venga a un poquito de altura porque fíjate que para uno que está un poquito bajito, los flats no nos ayudan para nada. Exacto. O sea, te ves mucho más chiquita. Entonces, es una buena noticia que eso esté de nuevo en la moda porque a veces quieres, pues el fin de semana andas haciendo tus cosas, todo lo que tengas que hacer, ir de compra, lo que sea. No necesariamente quieres ir en unos tacones como los que yo traigo ahora, pero quieres un taconcito y algo cómodo. O tacón chiquito, quizás. Exacto. So, algo muy bonito. Y para los hombres también que están interesados, que nos están viendo, los jeans, los jeans que vienen con cortaduras o aberturas, eso está muy bien de moda también. Para los hombres los colores pasteles, lo que es el rose gold para los hombres también viene muy bien de moda. El azul royal como tú vienes ahora para los que son prom, graduaciones, ese es el suit que viene de moda, lo que es el royal blue. Todos los colores así azules para los hombres es bien, pero bien, bien, bien de moda en esta temporada. Así que para los muchachos ahora que están buscando algún estilo o look para estas graduaciones o los proms, pues yo les recomiendo que se busquen una chaqueta si es royal blue o algo que tenga con tonalidades azules, que es lo que está viendo de moda ahora para lo que son las chaquetas para hombres. Ok. Y para los hombres, por ejemplo, algún estilo de saco o algo que recomiendes? Lo que viene ahora para los muchachos es fit it, todo lo que sea fit it. O sea, ahora tienen que ponerse a dieta porque ahora todo el mundo tiene que estar fit it, súper flaco, estilizado, las chaquetas tubiadas, bien apretadas, los pantalones también, los pantalones tupper en la parte del ruedo, skinny jeans, todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Para uno verse fit it, ¿verdad? Eso es lo que mayormente es lo que va a venir de moda ahora para los muchachos. Yo creo que no es una buena noticia para los hombres que no les gusta hacer ejercicio y que tienen las piernitas flacas porque con un pantalón así, skinny jeans, se ve medio mal. Hay su truquito, ¿verdad? Que uno puede utilizar para uno verse bien, ¿verdad? Con unos skinny jeans, como tú dices, no a todo el mundo les queda, pero entonces ya uno lo que uno tiene que hacer es para uno tal vez seguir lo que es la moda, pues ya tal vez uno utilizar unos pantalones que son straight, que no sean los skinny jeans o sean los slim fit, que es otro también que da esa sensación de que es skinny, pero no completamente skinny, exacto, y ayuda, ¿verdad? A moldear un poco y a extender un poco la silueta cuando una persona pues es un poquito, ¿verdad? Con su barriguita y no tiene un cuerpazo, ¿verdad? Como esos actores y personas que van a ir a... Es obvio. Oye, y las mangas, que esto se está usando en las mujeres ahorita también, como vestido con manga, blusita con manga y eso estoy viendo mucho también. Sí se está viendo, pero es algo que se está cambiando también, porque antes fue lo mismo, una tendencia que hubo desde el año pasado, que eran las mangas acampanadas, que son las mangas con mucho vuelo. Este año es lo mismo, pero vuelvo a te digo, es más con más citro, más transparente, no tan exagerado como el año pasado. El año pasado eran bien acampanadas, este año es un poquito menos. Y eso es lo que va a venir ahora en esta temporada. Excelente, mucha, mucha información. Cuéntanos un poquito más de los proyectos, de lo que estás trabajando ahora. ¿Tú siempre andas ocupado para hacer una cita? Sí, sí, siete días a la semana. ¿Hay que decir qué? No, y pues lo digo que para mí es una bendición, ¿verdad? De que me tengan que ya hacer citas para un año en anticipación, porque estamos tan ocupados, ahora mismo esta temporada de prom para nosotros nos ha ido súper bien, pero se han quedado muchas clientes que han venido a pedir vestidos y lamentablemente les hemos tenido que decir que no, pues porque obviamente ya tenemos personas desde el año pasado que ya estaban ya acomodadas en el schedule y las personas que vinieron a enero fueron las únicas que se pudieron, ¿verdad? Acomodar, las que vinieron febrero o marzo, lamentablemente pues no se pudo hacer. Pero como siempre trabajando en lo que es la moda y adicional también trabajando con María Bonita haciendo looks, haciendo cambios de imagen, haciendo, hablando lo que, cómo la persona se debe ver mejor, ayudar con la autoestima, porque es algo bien importante, ¿verdad? Que las personas aprendan a cómo vestirse, cómo presentarse, cómo proyectarse para entonces poder, ¿verdad?, sentirse mejor y poder transmitir, ¿verdad?, una mejor idea de lo que ellos quieren presentar a las mismas personas. Qué bonito. ¿Desde cuándo tienes tú siendo el asesor de imagen con María Bonita? Uy, ya llevamos como… ¿Empezaron? Sí, ya cinco, cuatro años, llevamos cuatro o cinco años, una vez nos conocimos, ahí dimos el click y por ahí seguimos. María Bonita cumple cinco años en mayo, así que tú te integraste luego, luego y han seguido. Sí, ella cumple en mayo, participé en la inauguración, haciendo un fashion show para ella, y después, a finales de ese mismo año, fue cuando entonces yo me incorporé, ¿verdad?, entonces a dar clases de refinamiento, clases de estilo personal y por ahí seguimos. Siguen ahí. ¿Te recuerdas, ha seguido, le haces dado seguimiento a algunas de las modelos de María Bonita que vistes cambios en ellas? Oh, my God. Me acuerdo de una muchacha que ella vino, o sea, con el cabello negro, vestía todo el tiempo de negro, cuando ella me dijo a la edad yo no lo pude creer porque ya lo que tenían era como 24, 25 años y la niña parecía de 37, 40 años. No vamos a decir el nombre. No, no, no. No, no, no. Cuando la veo un año, dos años después que ella viene a donde me va a saludarme, la estoy mirando y ella como que me sonríe y yo la estoy confundiendo con una muchacha que habíamos hecho hacia creo que un season anterior que lo que tenía eran 18, 19 años y yo, ay, mira, hizo un cambio, se ve un poquito mayor, pero se ve bien. Pero cuando ella me saluda y me dice, mira, estas son mis niñas, yo me quedo como, eres tú, wow. El cambio fue del cielo a la tierra y me siento bien contento, verdad, porque cuando uno le da los consejos a esas personas es porque se los hago de corazón y porque quiero que se vean bien y cuando veo a una persona que sigue mis consejos para mí es algo maravilloso porque uno ve el cambio en la persona y la persona, la motivación que la persona tiene es algo increíble y eso es algo que a mí me llena. ¿Cómo sube la autoestima? Yo lo voy a decir en lo personal de que cuando tú te sientes bien, cuando estás bien, te sube muchísimo la autoestima y yo creo que eso ayuda muchísimo. De verdad que es un trabajo excelente lo que tú haces. Gracias. En cambiar y en ayudarles a todas esas modelos, niñas, jovencitas, ya mujeres, a hacer un cambio en su imagen y ya ayudar a sentirse mejor porque de verdad que yo creo que todas necesitamos una ayudadita. A lo mejor estamos pensando que el look que tenemos, el estilo que llevamos es el adecuado y muchas veces nos equivocamos. No, y tienes mucha razón. Ahora mismo, lamentablemente, vemos en la televisión muchas modelos, muchas presentadoras que a veces vienen con unas tendencias y un maquillaje que obviamente los hacen tal vez para hacer resaltar para tal vez hacer algo, un poco de comedia. Y la gente pues piensa, ¿verdad? Sin saber, ignorante al fin de lo que es un buen maquillaje, una buena moda, unas tendencias. Y empieza a copiar eso y lamentablemente lo que haces es hacer el ridículo muchas veces, verse mal. Y eso es algo bien importante que uno debe de aprender qué nos queda a nosotros como personas, cuáles son nuestros colores, viendo nuestras siluetas, nuestro tono de piel, qué es lo que realmente nos queda para nosotros poder proyectar. Y ahorita que dijiste eso me recordó de algo. En las redes sociales ves mucho esto. Yo veo muchas muchachas por ahí que quieren copiar a J-Lo. Tienes que saber más o menos el estilo de cara que tienes, el estilo de todo, para tú quererle copiar ese chonguito, ese peinadito que ella usa, porque no le va a cualquier persona. Igual el maquillaje. Si es una cara totalmente diferente al tipo de rostro que tiene J-Lo, o sea, nada que ver, ¿no? Y como vuelvo y digo, a veces tú ves en las revistas, ves en los programas de televisión, en los anuncios comerciales, ves unos maquillajes bien formados, pero obviamente esos maquillajes son porque tienen unos filtros, porque tienen unas luces, porque quieren vender o transmitir cierta información y por eso pues lo hacen así. No necesariamente ese es el maquillaje, ¿verdad? Que tú vas a usar diario, que vas a usar tal vez para una fiesta, etc. Y eso es lo que la gente tiende a confundir, que cuando ve en un anuncio, en una revista, ve la moda que hubo de los labios coloros oscuros, no a todo el mundo le queda. Entonces veo muchachas muy blancas con esas tonalidades oscuras, con muchos maquillajes oscuros, entonces se ve muy mayor, se les marca mucho lo que son las irregularidades en su rostro, y eso es lo que tenemos que evitar. Y entonces pues eso es algo bien importante que todo el mundo tiene que aprender, es que no lo que ves en una revista es lo que me va a quedar a mí. O sea, uno tiene que reconocer su rostro, ver su tonalidad de piel, ver su estilo de vida también, porque eso es algo bien importante, el uno seguir lo que es el estilo de vida de uno como persona. Y entonces, en base a eso, entonces, ¿cuál es lo que me queda a mí? ¿Cuál es el look de maquillaje que me queda? Para entonces poder transmitir y poder proyectar lo que yo quiero proyectar a los demás. Así es, creo que ya casi estamos cerrando, algo que me sugieras a mí cambiar. A mí critícame en la cámara, yo no me siento mal. Yo lo que cambiaría sería tu cabello, o sea, tienes un cabello hermoso y tienes que mostrar tu cabello. Yo siempre te lo he dicho, tu cabello, cuando te vi, te dije, vamos a cortarlo unas capitas, muestra esas capas porque tienes una cara preciosa y necesitas, sabes, verte más juvenil, ¿verdad? Con un cabello más suelto, con enseñarle tu volumen. Sí, y he agarrado el consejo, esta es la primera vez que traigo el pelo un poquito amarrado por tratar algo diferente, pero sí, he dejado mis rizos, que eso fue lo que tú me sugeriste y le he sacado provecho a mis rizos, la verdad. Sí, no, tienes unos rizos bien, o sea, tienes unos rizos preciosos y yo lo que le digo a ella, úsalo. El tono de cabello que le va muy bien con su rostro, los rizos también, o sea, ese look exótico que tú puedes presentar, ¿verdad? Tienes que explotarlo al máximo. Gracias. Bueno, nos vamos a comerciales, no se nos vayan, ya regresamos. Gracias. M&M Pro Audio, 8116 al west de la avenida Grand en River Grove, Illinois. Necesitas actualizar tu vehículo comercial o instalar un sistema de arranque automático. Tenemos todo tipo de accesorios disponibles como monitores de 20 pulgadas para tu camioneta. M&M Pro Audio. Nos especializamos en la fabricación de muebles para tu auto, cajas para bocina, asientos de piel, luces LED para el interior. 8116 al west de la avenida Grand en River Grove, Illinois. Recibe el mejor trato, porque tú te lo mereces. ¿Preparando tu carro para un car show? Recibe instalaciones de alta calidad con nuestros profesionales. El mejor servicio y los mejores precios. Es nuestra meta. Visítanos ahora. M&M Pro Audio. El Manel's Technology School. Ubicado en el 3034 al west de la Devon Avenue. La escuela de uñas, peinado y maquillaje que está revolucionando en Chicago. Te invita a inscribirte y aprender peinado y maquillaje para quinceañeras y bodas. Además, manicure, pedicure, gel, acrílico, encapsulado y 3D. Clases mañana, tarde, noche y fines de semana. Terminando preparada para tu examen del estado. El Manel's Technology School. It's breakfast time at Four Yolks, 2661 North Harlem Avenue in Chicago. Bringing you the best home style classics like our strawberry crepes, chocolate chip pancakes, and our grape service. Enjoy our great quality and food and prices at Four Yolks, 2661 North Harlem Avenue in Chicago. Open daily, so come on in with your friends and family and try a traditional eggs and sausage combo, Denver's skillet, and our French toast combo. Breakfast, the most important meal of the day. Bueno, pues aquí ya saben que yo siempre agradecida con toda la gente que nos sigue y también dándole las gracias a Ronald Rodríguez, que finalmente tengo el honor de saludarlo aquí en María Bonita Show. La primera vez que viniste, pues no pude estar ese día, pero aquí estamos con todo el gusto del mundo. Y gracias por acompañarnos y gracias pues acompañándonos también en el camino hacia lo que nos dirigimos ahorita con María Bonita, ¿verdad? Así es, cuéntanos, yo creo que hay algo que nos quieres contar, hay por ahí una sorpresita que no la entiendo todavía muy bien, pero es algo que a lo mejor todos nuestros seguidores estarán ansiosos de saber de qué se trata. Bueno, mira Araceli, tenemos bastantes sorpresas ahorita, ahorita nos encontramos rumbo al quinto aniversario de María Bonita y pues tenemos rifas, tenemos diferentes actividades, vamos a tener la expo y sorpresas más que más adelante vamos a estar diciendo. Todavía no, lo estamos trabajando todavía, pero sí es muy importante decirles de que pues vamos a tener la expo el día 6 de mayo en Aurora, la expo cultural y estamos haciendo un casting también aquí en Planeta X Live y también decirles de que estamos buscando modelos para América's Beauty Show, que se viene presentando en el McCormick Place y vamos a tener este casting el día 19 de abril aquí mismo en Planeta X Live, en las oficinas, están todas las señoritas aspirantes a modelos invitadas a que vengan y asistan al casting, va a ser en la tarde de las 6 a las 8 y pues aquí vamos a estar con Javier Cambrai, que es nuestro productor, el cual también pues nos está solicitando modelos ahorita para América's Beauty Show, así que tenemos bastante que ofrecer ahorita a las señoritas aspirantes a modelos. ¿Quieres compartir un poquito las edades? ¿Siempre hay una edad en la cual deben ellas de venir? Sí, Araceli, de hecho la edad tiene muchísimo que ver, para mencionar porque es la pregunta que siempre me hacen, es a partir de los 7 años de edad en adelante hasta los digamos aproximadamente 29 años de edad, que no, si te fijas es una edad muy extensa la que nosotros estamos trabajando y apoyando a la comunidad, es para cubrir diferentes eventos, es por eso que aceptamos un amplio rango de edad. Oye, todas esas muchachas que entiendan que tienen tal vez la estatura o tienen el porte o tienen la elegancia y tal vez tienen ese deseo de ser modelos, trátenlo, nunca saben qué oportunidad se les pueda llegar en ese momento a que alguien las vea y puedan triunfar, a veces las más importantes modelos han sido encontradas en la calle o en cualquier evento pequeño, así que esa es la oportunidad que tal vez todos estaban buscando, así que no la dejen desperdiciar. Así que ya saben, los esperamos aquí 19 de abril de 6 a 8 en la tarde aquí en Planeta X Live, busquen el programa, transmite por YouTube y lo compartimos en todas las redes sociales también para que puedan buscar la ubicación y todo aquí en Chicago. Por mencionar otro de los eventos que viene ya el próximo mes es de que María Bonita va a estar cumpliendo un año ya al aire, así que ya vamos a tener nuestro primer aniversario. Y de eso te debemos mucho todo tu trabajo también a ti, Araceli, que estás aquí semana tras semana. Bravo, bravo. Pues básicamente encabezando, junto con el equipo de María Bonita Show, las modelos, pero realmente te tenemos ahorita que felicitarte, porque has estado trabajando arduamente, hemos visto la mejoría que ya ha tenido. Todo el crecimiento profesional que ya ha tenido durante el primer show hasta ahora, o sea que muchas felicitaciones y de verdad que has hecho un trabajo excelente. Ahí vamos, muchísimas gracias a ustedes por la ayuda y pues esa guía, porque Carolina me ha dado mucha guía, aunque ella no ha estado aquí conmigo cada programa. Básicamente yo, de cierta manera, soy su, vamos a decir, su alumna. Su alumna, sí, su alumna. No en locución, pero sí dándole los consejos, seguimiento, temas, etcétera. Temas, invitados, ahora de qué vamos a hablar. Ha habido programas que los he hecho sola, con una de las niñas nada más y como que me siento un poquito desconfiada, ¿verdad? Pero al final del día sale el programa y ella me da mucha ayuda, la verdad que sí. Ronald también, desde el primer día con el cambio de imagen. Yo como lo decía, es de que cuando uno se siente seguro, cuando sientes el autoestima alto, que estás bien con tu autoestima, te sientes muy bien y puedes lograr muchas cosas. Así que en realidad muchísimas gracias a los dos. Por eso pues siempre recomiendo, ¿verdad? Y por eso también ofrecemos las clases en María Bonita de proyección de imagen, de cómo verse bien. Y les recomiendo, ¿verdad?, que vayan a María Bonita, estamos ahí para ayudarles, para que como ella, ¿verdad?, que es una experiencia en vivo, de cómo una persona puede cambiar, cómo una persona puede transformarse y cómo puede sentirse mejor consigo misma. Y así puede proyectar, ¿verdad?, una imagen y puede proyectar lo que ella quiere presentar, ¿verdad?, para todas las personas. Y yo creo que eso es lo más importante para cualquier persona, ¿verdad?, sentirse bien consigo misma y poder presentar y proyectar, ¿verdad?, lo que ella quiere presentar a los demás. Así que muy importante, imagínate todas las celebraciones, primer aniversario de María Bonita Show, quinto aniversario de María Bonita Modeling, los cursos, las modelos, los eventos. Y pues estamos empezando también nuevas etapas que vamos a estar anunciando también próximamente. Y muy importante que estamos haciendo rifas, estamos haciendo, dando agradecimiento de regreso a toda la gente, a toda la comunidad haciendo unas rifas. Precisamente el día de hoy hicimos una rifa para niñas y niños de todas las edades y van a tener sus entradas gratis para McCormick Place este sábado al Chicago Comic Entertainment Expo, que se va a llevar a cabo este sábado, aquí tenemos los cuatro premios para dos familias y le queremos dar la bienvenida a nuestra feliz ganadora, que se hizo la rifa y nos mandó su foto. ¡Adelante! ¡Cártel en pillajo! Exactamente, felicidades mi reina, mira, es un adulto y un niño, ¿eh?, que te diviertas mucho, sabemos que te gusta mucho, ¿qué te gusta el premio? Cuéntanos. A mí me gustan mucho estas cosas, a mí me gustan mucho estas cosas, siempre veo videos de personas yendo a unos lugares así. ¿Y a quién vas a llevar? A mí, a mí, a mí. ¿Es un adulto y un niño, me puedes invitar? Voy a estar con mi mamá. Con tu mamá. Muy bien, muy bien. Bueno, no pudiste escoger a alguien mejor para llevar contigo, ya que tu mami está aquí contigo todos los programas apoyándote y ayudándote a cumplir tu sueño. Y aquí tenemos nuestro otro ganador también, y ahorita le vamos a hacer llegar el premio, está cerca de aquí, así que pues ahorita le entregamos su premio. Y algo bien importante también, aparte de esta rifa que estamos haciendo, es regalar un cambio de imagen total, que se está ahorita calentando, ya lo vamos a sacar a las redes sociales, yo creo que ya el día de mañana. Estábamos esperando que pasara esta rifa, entonces es el cambio de imagen total, que viene siendo, ¿quieres mencionar? Viene siendo un vestido, ¿verdad? De este servidor junto con la Boutique, Glance Boutique, va a tener un cambio de imagen, se le va a dar orientación, el color de cabello a la que les conviene, corte, maquillaje, estilo, vestimenta, y todo lo que nosotros damos en las clases de mejoramiento personal para esa persona agraciada, ¿verdad? Que gane ese sorteo. Así, además de que le van a dar un masaje corporal, le van a alinear su energía, también, como dicen los chakras. Alinear los chakras, que es algo bien, mucha gente, personas que son bien espirituales, entienden que como nosotros somos seres de energía, necesitamos tener conectados correctamente nuestros chakras, para que la energía fluya por todo nuestro cuerpo y así pues podamos tener más energía, más felicidad, más tranquilidad. O sea, que es algo bien importante, ¿verdad? Y necesario para estos tiempos que estamos teniendo ahora mismo. Como decimos, interior y exterior, ¿verdad? Exacto. Y también sus uñas, su facial, su maquillaje, su peinado, su vestido, su sesión de fotos. Es una gama de premios y son como unos ocho o diez premios valorizados aproximadamente en unos mil doscientos dólares. Guau. De parte del equipo y patrocinadores. ¿Quién está participando? ¿Cómo es la rifa o cómo lo estás haciendo? Bueno, lo vamos a poner ya en las redes sociales formalmente, vamos a hacer el anuncio, ahí se va a ver quiénes son exactamente patrocinador de cada cosita, que las uñitas, que el maquillaje, vamos a hacer un anuncio oficial y de ahí la próxima semana pues ya les tenemos esa información lista. Oh, claro que sí. Excelente. Bueno, les damos las gracias por sintonizar María Bonita Show, los invitamos a que le den un like a Planeta X Live, también a María Bonita Madeline, a nuestra directora Carolina Ocampo, a nuestro invitado de hoy. ¿A dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook, en Ronald Rodríguez, Fashion Designer, o al 708-374-2298, repito, 708-374-2298. Así es, y aquí a una servidora también, en las redes sociales me pueden encontrar como Araceli García, también en Instagram. Así es, y pues nos despedimos, mil gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Mary Grace Banquet Hall, en el barrio de Belman Cragen, localizado en el 3139 North Central Avenue. Salón disponible para tu próximo evento, como bodas, 15 años, bauticios y baby showers. Además, ofrecemos servicio de comida familiar, o buffet mexicano. Llama para hacer tu reservación ahora, 773-205-7890. Mary Grace Banquet Hall.